MOVE EN REAVENT REAVENT A TI NO HAY AMOR A TI NO HAY AMOR SOLO NO MOTENEN SOLO EL SEXO SOLO NO MOTENEN SOLO EL SEXO MALVA DA VILLANA TE LA TRAE TU TE LA TRAE A TI DE DECAÍ REDONDITA MI DE 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 PORQUE ME EMPREBA SE QUEDE MALVA DA VILLANA TE LA TRAE TU TE LA TRAE A TI DE DECAÍ REDONDITA MI DE DE PORQUE ME EMPREBA SE QUEDE ME GUSTA QUE LE RÉ CUANDO ESTÁ DE BATA ME DICEN QUE SE VA CON UN FILI Y UN BLAS YA LE DIO YO MOBIAR LE DIO BLAS PERO FALTO YO ASI QUE VOY DETRA INDEPENDIENTE NA INTERESA PERO SI LA LLEVO DE CHOPER ME DEJA QUE LE RÉ POR ATRÁ NO ME GUSTA LA PECO NI LA SANA PERO LA SIN SEMILLA YA ESTÁ DESEMBUÑA MALVADA VILLANA QUE SE CREO ES A FULANA ME QUIERO DEJAR CON LAS GANAS PERO EL TERMINO EN MI CAMA MALVADA VILLANA QUE SE CREES A FULANA ME QUIERO DEJAR CON LAS GANAS PERO EL TERMINO EN MIO CAMBIO NO QUIERO AMORES LEGAL SE GA promote DEMO DEZEN COMO ESTAS SEMILLA COMO ESTÁ BIige QUE SE CREO Moussena bandida Moussena bandida No se venga a dar Y ahora puesto No se venga a dar Solo se casó Aquí no hay amor Hasta que salga el sol Solo se casó Aquí no hay amor Hasta que salga el sol Cucala, cucala que seguro que caí Esta bandida si que se la trae Le gusta la fuma, la fama, la joda, la disco Paranduleo, sexo y tequila Ojalá y que tú seas muy mal Yo me ponte listo, ya tú sabes que es la que hay Vacílate la nota hasta que dure la rai Papo, después que te pelan te dicen bye Las boricuas si que se la traen Dominicanas si que se la traen Las colombianitas se la traen Las de Venezuela si que se la traen Mexicana y cubana que si que se la traen Salvatrucha se la traen Panameño, Honduras, Nicaragua se la traen Salte que llegó Julio Bortio Tu, 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 tu te la traen Llego yo o el que es la que hay Tú el día buscando una de tus size Pa' pasarla nice Ponte la pila Tú comprate el ticket más pa' primera fila No te me envuelvas, o sea vacila No te me envuelvas, o sea vacila No te me envuelvas, o sea vacila Hasta que no sorprende el sol Solo es eso no hay amor Oh, 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 oh Tan grande no sorprende el sol Solo es eso no hay amor Oh, 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 oh Mamá pidiéndome más de mambo de brazo Yo monestra Flota pa' ir vigiar como extra Y esto la trae Yo te cobotá Unos timones que me se cotá Con la to' torca No estás de parca Un pantallo en el ombligo y marca De aquí yo me la llevo pa' allá Mal, mal a mí yo no te la trae Que tú te la trae Que pide te caicay, caicay, caicay Ay, ajá Este es Julio Vueltea, tú sabes DJ Blas Suelto Este rap no está loca Ya, ya, este es el Mieja con el Yo mon DJ Yan Dálmata Justamente desde el laboratorio Light Music Black Bell Ay, yo, oh, 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 oh Ajá Sí Déjale caer todo el queso Yo mon 20 08 MMMJ MP DJ Yan Sonacería Punta Can